El ejidador Ricardo Busi se expresó respecto de la decisión judicial que condenó a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esto marca claramente que las instituciones a veces funcionan y hay que estar contentos por esta situación porque necesitamos instituciones fuertes que sostengan el país y que nos guíen en un camino que tiene que ser el crecimiento. Yo recuerdo que en el año 2008 fueron candidatos a presidente y vice Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou. Hoy los dos condenados. Eso los debe interpelar como sociedad. ¿Qué pasa? Que estamos eligiendo así. Por otra parte, Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada por el 10%, se le reclama el 10% de lo que va a necesitar la provincia de Tucumán para funcionar durante todo el 2023. Es una cifra inmensa. Y se ha condenado por una inmensa, una extraordinaria defraudación al Estado por la fiorera suma de 84.000 millones de pesos. Tremendo. Una persona que en ejercicio de la vicepresidenta de la Nación, y ayer era presidente incluso, porque Fernández no estaba, ha sido, recibió esta condena. Es un hecho insólito, inédito, que nos debe dar cierta tranquilidad a todos. ¿Debería dar un paso al costado en cuestiones políticas? Bueno, ella dijo que no se va a presentar a ninguna candidatura. Yo no le creo particularmente, pero debería ser así. Claramente, una persona condenada debe dar el ejemplo, debe correrse de la política y resolver sus problemas judiciales antes de poder seguir su camino, claramente. ¡Gracias! ¡Gracias!